Saludos allá en el estudio, muchísimas gracias a todos allá, abrazos y pues usted allá en casita, un saludo muy grande, espero esté desayunando, tomando su cafecito, ya aquí viendo Emocionate como todas las mañanas, y pues soy el químico Pablo Blancas y estamos en esta sección de ciencia y otras curiosidades, y pues ahí venía un mensajito de esos que tanto nos han compartido a través de redes sociales, donde decía, me gustaría que mi barquito, es un sueño de tener un barquito a control remoto, pero pues no se me ha hecho, bueno pues yo te traigo un pequeño experimento que es una opción para que, pues como la economía anda mal y no alcanza para un barquito de motor, pues puedes tener un barquito que se mueva por sí solo, aprovechando las propiedades del agua y del jabón, así es, vamos a mover un barquito con ayuda de jabón, y para eso vamos a necesitar un recipiente extendido, que sea bastante amplio para que pueda moverse nuestro barquito de un lado a otro, vamos a necesitar agua que lo cubra como si fuera un pequeño lago, una pequeña piscina, y bueno yo aquí armé un barquito de foamy, puede ser un barquito de plástico, pero yo aquí lo hice de foamy muy coquetón, hasta con su banderita, y bueno aproveché un alfiler para poder sostener en la parte de atrás, es importante que en la parte de atrás le pongas algo que te permita sostener un pedacito de jabón, es jabón en barra el siguiente material, y el último material que vamos a ocupar, y bueno yo aquí aproveché el alfiler para poder sujetarlo, puedes sujetarlo de la forma en la que tú quieras, la creatividad es tu límite, siempre recuerda eso, en la ciencia la creatividad es el límite, entonces lo único que vamos a hacer, pues es poner nuestro barquito con el pedacito de jabón en la parte de atrás, fíjate bien que flote, ahí tuvo todo muy coquetón, y pues lo único que vamos a hacer es colocarlo en el agua, y vamos a esperar un momentito a que el jabón empiece a humedecerse, esto se debe a una capacidad muy particular del agua, que es la tensión superficial, bueno la tienen todos los líquidos, pero en especial pues el agua es el más presente en nuestra vida diaria, y la tensión superficial no es otra cosa que una fuerza de empuje hacia arriba, esto es, va a haber un impulso hacia arriba, por eso es que muchos insectos, habrás notado, pueden caminar sobre el agua sin ningún problema y sin hundirse, y es que eso significa que su peso es muchísimo menor que el empuje que está teniendo el líquido hacia arriba, el jabón disminuye esta tensión superficial, ¿qué sucede? Que la tensión superficial dentro de un líquido tiende a moverse de la parte menos tensa hacia la más tensa, eso se traduce en nuestro barquito en un pequeño impulso, es decir, al intentar el jabón ir hacia la parte con mayor tensión superficial, pues este se traduce en ese impulso que hace que nuestro barquito avance, si bien no a una velocidad muy rápida, pues si lo haga de manera autónoma, y esa es la explicación de cómo podemos hacer que un barquito se mueva con ayuda de un jabón en un medio líquido, que en este caso es el agua, entonces puedes pasarte un buen rato jugando con tu barquito, poniéndolo de un lado o del otro, ver cómo se comporta, y pues ahí está un pequeño sustituto para tener un barquito que se mueva solo. Bueno, empezando a la ciencia, ya vemos que la ciencia aparte de ser interesante, pues es muy divertida, entonces pues compartan este pequeño experimento en casa, síganos a través de nuestras redes sociales de aquí, emocionate, déjanos sus preguntas, sus dudas, qué es lo que quieren ver, qué les están pareciendo estos pequeños experimentos, y pues ojalá lleguen a muchísimos, muchísimos hogares y haya pues ciencia en todos lados, la ciencia siempre nos ayuda. Soy el químico Pablo Blancas y pues vamos a seguir adelante con el programa, quédate aquí en Emocionate.